Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido, que realmente creo yo va a ser muy, muy, muy rápido, vamos a seguir con la serie de constraints y vamos a ver uno que realmente creo que se explica solo bastante bien, pero que pues, bueno, por si se necesita un poquito más de explicación, con todo el gusto del mundo. Tenemos a nuestro cubo, a nuestro super cubo aquí listo y dispuesto. Vamos a ponerlo nada más sobre, digamos, sobre la rejilla y digamos que vamos a añadir un plano y vamos a hacerlo cinco veces más grande y a este lo vamos a reducir .5 solo porque sí, en realidad no tiene ninguna explicación importante en esto. Déjenme nada más, tengo la costumbre de poner ambient occlusion en todo, así que, pues nada, ¿dónde? Ah, aquí estás, ok. Lo siento, es una costumbre. Bien, ahora, vamos a ver el constraint. Digamos que queremos animar de acá hasta acá, pero resulta, vamos a traer de nuevo nuestra barra de herramientas. Digamos que queremos traerlo hasta acá, pero no queremos que se pase de ahí, por la razón que usted quiera. Así que, vamos a empezar. Digamos que lo tenemos al centro. Vamos a ver, ahí está el centro y digamos, digamos que nuestro cubo está en el centro. Así que vamos a añadir una limitante, por supuesto, un constraint. Vamos a decirle, ok, que vamos a limitar su localización. Y lo vamos a limitar, inicialmente, pues solo en X. Así que vamos a decirle que tenga un mínimo de menos 4.4 y va a tener un máximo de 4.4. Bien, ¿qué significa esto? Vea lo que sucede. Voy a irme hacia atrás. Mi ratón sigue. Voy a irme hacia adelante. Ah, ahí. Mi ratón sigue, pero él está detenido totalmente. Ahí está ya prácticamente pegado a nuestro GX. Vea. Uh, GX. Y ahí. Ahí ya no puedo avanzar. Aquí ya no puedo avanzar. Estoy limitando su localización, su ubicación, a mi eje X. Puedo hacerlo como usted ve en cualquiera de los tres ejes o incluso en los tres ejes en términos generales. Como usted se imaginará, esto puede servir dentro de muchas otras cosas. Porque también, si usted se va a Blender Game, esto también está ahí puesto. En otras palabras, esto puede servir dentro de un universo de posibilidades, tanto en el Blender Game como en Cycles, para limitar el que mi objeto llegue a un lugar determinado. En otras palabras, si mi juego dice que aquí hay un barranco, o más bien que mi mapa llega hasta aquí, obviamente yo no debería seguir. Porque entonces, si yo sigo después de ese mapa, corro el riesgo de echar a perder el juego, y ya de salirme de los rinderos y mostrarle al jugador cosas que no quiero. La misma cosa es en animación. Yo puedo decirle, ok, te vas a mover desde aquí, Location hasta donde llegue. Ok, ya no puedo pasar de ahí. Bien, entonces, Location ahí. ¿Cómo le repito? Ah, grave error. Ahí. Y luego avanzamos, digamos, acá, solo porque sí. Y vamos a hacer GX, y ya no llego para más, así que pues hasta ahí y nada más. Ya, entonces nuestra animación va a llegar hasta donde yo le diga que llegue, y nada más. De acuerdo, así que, pues nada, le decía yo, este iba a ser cortito, verdaderamente cortito. Puedo quitarle los límites, por supuesto que puedo. Vea. Ya. Y él puede ahí animarse tanto como... Ahí va a llegar hasta donde mi ratón originalmente llegó. Pero también le puedo decir que llegue en Y un mínimo de menos 2 y un máximo de 2. ¿Sí? Así que en Y, ok, hasta ahí y hasta aquí. Y no puedo ir más. Puedo hacer que estén limitadas las dos cosas, pues, por supuesto. Por supuesto, sin problemas. Vea. Hasta ahí, hasta ahí. Y luego... Ah, no, este Z. No sé tontito. Y luego en Y. Ya. También puedo ir en Z. También al mismo tiempo. Por supuesto que sí. Digamos que también... Eh... Menos 3. Y 3. Así pues. Llego hasta acá. Y llego hasta acá. En general, bueno, claro. G. Vea. Hay un mapa que forzosamente yo le estoy obligando a mi objeto a seguir. Eso es todo. El consejo rápido de esta semana, damas y caballeros. Espero que les sea de utilidad. Recuérdese la primera vez que viene. Más que bienvenido, más que bienvenida con los brazos abiertos. Estamos dispuestos, por supuesto, a compartir nuestro conocimiento. Si le ha gustado, si realmente le va a servir, pues denle like. Compártalo. Recuerda que no hay nada más importante que compartir el conocimiento. Y también, si me quieres seguir en las redes sociales, las direcciones están en la descripción de este video y en el post de mi blog. Mi blog de diseño es Diseño Libre a Guatemala2s.numeros.blogspot.com Y finalmente, pues si se quiere convertir en mi patrocinador, en mi mecenas, en mi bea factor, pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon. Esto es www.patreon.com Pleca a Guatemala Y ahí, pues darle click a ese botón rojo que dice Bicom Patron. Me puede colaborar desde un dólar mensual hasta lo que usted quiera. Y en el momento en que ya no pueda o ya no quiera, pues nada más se desuscribe de Patreon y tan felices y contentos como siempre. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.